Aunque en esta vida No tengo riquezas Sé que allá en la gloria Tengo una mansión Cual alma perdida Entre las pobrezas De mi Jesucristo Tuvo compasión Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Yo voy caminando, de pruebas rodeados, y de tentación. Pero a mi lado, viene consolando, mi bendito Cristo. En la turbación, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar.